Bienvenidos a Envigado te cuenta, un programa donde cada semana te ponemos al día con los hechos más destacados de nuestro territorio. En esta ocasión te presentaremos una emisión especial con todos los detalles sobre la transformación de la calle de la Buena Mesa. Bienvenidos. Desde la calle de la Buena Mesa, que pronto se va a inaugurar, estamos reportándoles a todos ustedes esta peatonalización y me encuentro precisamente con el artífice de esta obra, el alcalde Braulio Espinosa Márquez. Alcalde, démosle un saludo a todos los televidentes que nos sintonizan en este sábado. Bueno, un saludo especial para todos. Desde Envigado seguimos generando muy buenas noticias. Cuando una administración utiliza bien los recursos públicos, lo hace también de manera concertada con el comercio, con los habitantes, pues empiezan a ver los resultados y el municipio empieza a generar también un clima muy atractivo para la inversión, para que puedan invertir en nuestro territorio, no solamente en la zona urbana, sino también en la zona rural. Pero esta peatonalización de la calle de la Buena Mesa se convierte en un hito muy importante para la ciudad. Son 2.350 metros de nuevo espacio público. Además, vamos a beneficiar con un impacto gigante a 70 locales comerciales y, sin lugar a dudas, una inversión de 3.900 millones que la hemos realizado entre el área metropolitana y el municipio de Envigado. Esto era, primero, pues una vía vehicular utilizada plenamente para vehículos y de manera exclusiva para vehículos. Y hoy ustedes pueden ver el cambio. Es un cambio tremendo. Acá pueden disfrutar toda la gastronomía. Paisa, antioqueña, colombiana y diferentes lugares del mundo. Esto se convierte, vuelvo y repito, en una posibilidad de avance, de desarrollo económico, que es lo que tiene que hacer el Estado. Propiciar también zonas donde el comercio se vuelva cada vez más productivo, genere más ingresos, más empleos, más riqueza para los antioqueños, en este caso para los envigadeños, Fernanda. Bueno, alcalde, devolvámonos un poquito en el tiempo y es que esta es una de sus obras más icónicas y que más transformación traerá para esta zona. ¿Cómo surgió este proyecto y cómo fue ese sueño? Bueno, cuando empezó la pandemia tuvimos que cerrar durante seis meses, seis meses continuos, 800 restaurantes en el municipio de Envigado. Luego, para la reactivación, recuerden que fui uno de los alcaldes que más impulsó abrir nuevamente el comercio, abrir nuevamente los restaurantes, volver a la productividad, generar empleos, evitar el cierre durante más tiempo, también era evitar pobreza, desempleo, pérdidas de empleos que ya se estaban dando muchos en el país. Y esta calle, que no tenía este trabajo tan extraordinario que estamos viendo hoy, pues la cerramos completamente y permitimos que los comerciantes sacaran mesas, sillas y carpas. Y así estuvo durante un año, hicimos una prueba piloto de un año que se convirtió ya en un tema cotidiano. Luego de estar cerrada durante un año, pues propusimos a los comerciantes hacer una inversión considerable y que no fuera solamente un cierre y carpas, sino organizarla, con una muy buena iluminación, con unas pérgolas que cubrieran del sol y del agua, con unas mesas fijas, totalmente fijas, que fueran para utilización del comercio, pero también de cualquier persona. Esto es público, es una peatonalización en espacio 100% público. Puedes venir acá, comerte un helado, las mesas y la silla no son propiedad de ningún negocio, son de la comunidad y de quienes nos quieran visitar, pero también pueden ser utilizadas por los negocios. Si llegamos a ese acuerdo con los habitantes de esta zona, con el comercio y avanzamos con una peatonalización que no fue fácil, porque era hacer las obras y evitar a la vez el cierre de los negocios para que no fueran a quebrar, pues estuvieron paralelamente los comerciantes con la obra y hoy es una realidad para, no solamente para Envigado, para Antioquia y para el país. Alcalde, y realmente fue un tiempo, digamos, récord, porque esta fue una obra que se desarrolló en muy poco tiempo. ¿Cómo fue todo ese proceso constructivo que ya va a ser una realidad? Bueno, alrededor de seis meses, pero un tema muy importante es que lo más difícil de este trabajo fue reponer todas las redes de acueducto de alcantarillado. Aquí teníamos redes de más de 40, 50 años de antigüedad. Algunas de ellas no aparecían en planos, entonces tocó hacer casi que un trabajo de minería, empezar a buscar cada red, identificarla, cómo estaban conectadas a cada establecimiento de comercio, hacer las conexiones y también unos pompeyanos sobre cada calle para evitar que los carros pasen muy rápido, porque acá va a haber un flujo de personas muy significativo, porque esto ha crecido enormemente, esto ya se volvió en un polo de comercio y desarrollo gastronómico. Hay que aclarar, esto no es una zona de rumba, esto es una zona de gastronomía muy familiar, muy de niños, muy de adultos mayores, en fin. Y como ven, estamos en la etapa final de los trabajos, por ahí están sonando todavía las herramientas de los trabajadores. Bueno, alcalde, y un elemento sin el que no podemos dejar a los televidentes es también el tema del alumbrado navideño, porque usted, como lo prometió hace un año, es alumbrar también esta zona para que ese referente también sea visitado por todos los turistas. Claro, el 11 de noviembre, en las horas de la noche, después de las 6 de la tarde, vamos a estar encendiendo el alumbrado de Navidad en todo el municipio de Envigado, seremos los primeros del país en hacerlo, no hay un municipio en Antioquia, en Colombia, que encienda su alumbrado de Navidad el 11 de noviembre. Pero quiero decir por qué, pues ese alumbrado nos cuesta lo mismo construirlo para un mes que para dos meses, no debemos entonces de esperar hasta diciembre, hay que encender esa magia de la Navidad desde noviembre y sobre todo, después de todo lo que hemos vivido, pues permitir que el comercio venda más, produzca más y que los turistas lleguen a Envigado, esa es una de las metas que tenemos con encender el alumbrado de Navidad desde el 11 de noviembre. Y precisamente desde la calle de la Buena Mesa, les contamos todos los detalles del avance que tenemos hoy en esta obra que pronto se va a inaugurar. Doctor Sergio Ríos Ospina, líder de esta obra, gerente de ESUR. Muy buenas tardes para todos, realmente muy contentos, es nuestro primer proyecto del taller de diseño de ESUR, un proyecto 100% hecho por nuestra empresa, para todos los envigadeños, sabemos que va a ser una transformación en toda esta zona del municipio de Envigado. Estaremos entregando más de 2.000 metros cuadrados de espacio público, unos comedores a cielo abiertos, cinco pérgolas para el uso de toda la comunidad. Bueno, doctor Sergio, esta ha sido una obra que indudablemente ha representado retos, ¿cuáles han sido para que los ciudadanos conozcan ese avance de la obra y los, digamos, los retos más importantes que adelantaron ustedes en este sector? O sea, definitivamente el reto más grande acá fue el tema de redes, o sea, unas redes de más de 50 años que tuvimos que intervenir, con las cuales no contamos, un estado muy pésimo y realmente hubo que reponer. Esas redes son las que son la vida útil de esta importante obra. Ya nos encontramos en la parte final, acabados y próximamente todo el urbanismo del sector. Y una invitada muy especial nos acompaña en el día de hoy, es la Secretaria de Obras Públicas de Envigado, Beatriz Pabona Acevedo. Doctora Beatriz, contémosles a los ciudadanos cuál va a ser ese gran impacto que va a tener desde lo social esta obra tan importante para el municipio de Envigado. Bueno, un saludo muy especial a todos los que nos están viendo en este momento. La parte social yo creo que es fundamental en este plan de desarrollo de nuestro señor alcalde. Ha sido un tema de integración desde lo social, desde lo económico y desde lo cultural. Yo creo que va a ser un referente este sitio y este encuentro, más que sitio, es un encuentro de los ciudadanos y del área metropolitana. Desde Obras Públicas, ¿cómo han aportado para que esta obra sea una realidad y para que todos los envigadeños lo puedan disfrutar? Yo creo que más que desde Obras Públicas es de la articulación de todas las secretarías del municipio. Esto es un trabajo en equipo, donde también ha interactuado desarrollo económico, ha interactuado comunicaciones, a planeación, medio ambiente, enviaseo. Creo que me falta alguno, pero yo pienso que es una articulación donde en equipo se pueden hacer las cosas. Bueno, aquí los dejamos con más información sobre la peatonalización de la calle de la Buena Mesa. El alcalde de Envigado, Braulio Espinoza Márquez, te invita a sumarte a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 para que conozcas los logros de su gestión durante este año. Te esperamos el martes 8 de noviembre a las 6 de la tarde en el Parque Principal de Envigado. Envía las preguntas que quisieras que el alcalde te responda en este espacio de diálogo y transparencia. Conoce más en www.envigado.gov.co Juntos sumamos por Envigado. Avanzan las obras de construcción de las oficinas del Inder Envigado en el Polideportivo Sur. Esta es una obra en estructura metálica que contará con aproximadamente 1.700 metros cuadrados construidos, con un diseño moderno y mobiliario que fomente la creatividad y el trabajo colaborativo. Actualmente se adelanta la instalación de la estructura metálica que se divide en tres fases. En este momento nos encontramos en etapa 2. Igualmente se realiza la instalación de steel deck para vaciado y construcción de losa de segundo piso. La obra cuenta con un avance físico de 24% y una inversión aproximada de 8.800 millones. Con este proyecto se busca la construcción de nuevos escenarios de calidad que permitan brindar un mejor servicio a los usuarios del Inder Envigado y sus funcionarios, basados en criterios de accesibilidad universal, principios bioclimáticos y ambientales como los paneles solares y fachada verde. Envigado continúa sumando por la recreación y el deporte de los habitantes de la ciudad señorial. Juntos sumamos por Envigado. Cumplimos. En Envigado la inversión sí se ve. Etapa 1 Polideportivo Sur, canchas voleibol de playa y urbanismo. Inversión 2.486 millones de pesos. Entregada en marzo de 2022. Juntos sumamos por Envigado. La obra de la calle de la Buena Mesa es un proyecto de 2.350 metros cuadrados. Los trabajos incluyen la generación de espacios peatonales, instalaciones eléctricas, mejor ambiente de andenes, vías, fachadas, entre otras. Carlos Mejías es el supervisor de esta obra que comenzó en el mes de marzo. Carlos, cuéntanos algunos detalles técnicos sobre los trabajos que se vienen realizando aquí. Bueno, los trabajos técnicos en general cubrieron toda la parte de redes y el paisajismo. Adicional se colocó unos pisos en tablequín que dan un ambiente muy agradable y muy fácil para la parte peatonalizada de que se teja aquí. El manejo que se hizo acá tuvo mucha influencia en la parte de los árboles y mantenerlos y organizar la parte de jardinería. Luego, lo que se tiene también se consideraron bancas y muy hipergolas que permitan que los comensales disfruten en general de todo lo que se ha manejado acá para que estén dentro de la parte gastronómica que ofrece el municipio de Envigado. ¿Cuáles son esos detalles que estamos viendo en imágenes que se están realizando ya por estos últimos días para que esto quede listo para todas las personas? En este momento se está detallando todo lo que es la parte de bancas y todas las mesas que se ubican para los comensales. Esto va a ser libre, no pertenece a ningún restaurante en específico y pertenece a todos. Entonces, cada quien puede buscar su sombra, va a haber pérgolas que permitan protegerse de la lluvia y del sol en su momento y disfrutar de verdad de un ambiente bastante agradable con toda la parte que se tiene vegetalización y la parte de comidas que se ofrecen en la calle. Muchas gracias, Carlos. Ahí está y esa claridad es muy importante. Es un espacio público abierto para todas las personas que frecuentan este sector de la calle de la Buena Mesa. Alrededor de 4 mil millones de pesos se invirtieron en este proyecto, en el que se suman los esfuerzos del área metropolitana del Valle de Aburra y el municipio de Envigado. Con una inversión de casi 4 mil millones de pesos, se realiza una de las obras más emblemáticas en materia de turismo gastronómico y de entretenimiento en el municipio de Envigado, con la cual se fortalece la reactivación económica y la dinámica comercial de un sector de gran proyección como lo es la calle de la Buena Mesa. El valor total del proyecto fue alrededor de 3 mil 918 millones de pesos, los cuales están divididos de esta forma. 2 mil 065 fueron los recursos aportados por el área metropolitana y esto demuestra una vez más la gran gestión de nuestro alcalde en la búsqueda de recursos por fuera del municipio para llevar a cabo estos proyectos tan estratégicos. 1 mil 353 fueron recursos propios y 563 millones de pesos fueron recursos destinados por obligaciones urbanísticas. El área metropolitana ha sido uno de los grandes aliados para el desarrollo de este proyecto, que además contó con recursos propios del municipio y de obligaciones urbanísticas, impuesto que pagan las empresas que desarrollan proyectos constructivos en el municipio y que se invierten en la generación de espacio público para la gente y otros proyectos de desarrollo como este. Esta renovación le permitirá a la zona ser más versátil y diversa, estimulando el uso comercial del sector y la actividad social. La transformación que tendrá el sector de la calle de la Buena Mesa ha generado una gran expectativa en los comerciantes de la zona, quienes han esperado con ansia su inauguración. Tenemos expectativas al mil con el corazón, esperando que todo el mundo venga y nos visite. Es una calle que va a quedar espectacular, donde la gente va a poder comer al aire libre, donde va a poder visitar mucho tipo de gastronomía, porque en todo el sector hay de toda la gastronomía. Hay parrilla, hay típico, hay pescado, hay helados, hay comida mexicana. Entonces, o sea, la invitación es para todas las personas que quieran visitarnos en la calle de la Buena Mesa. Es una calle peatonal que va a quedar espectacular. Sé que eso va a hacer que el negocio crezca. Y no, pues gracias, gracias a la alcaldía por apoyarnos en este momento. Vemos que está avanzada más la obra y así mismo ha llegado más personas. La idea es que nuestra expectativa es que una determinada la obra, muchas más personas conozcan nuestro local y disfruten de una buena comida y cerveza artesanal acá en Punta Arenas. Bueno, pues la invitación es a toda la comunidad a que vengan, a que se acerquen a vivir la experiencia de la Buena Mesa, en donde tienen una gran variedad gastronómica. Son muchísimas pues las, los matices que hay pues acá en la zona. Pueden venir para compartir un momento pues en familia. Una ruta encantadora con múltiples productos y servicios encontrarás en la Buena Mesa. Antójate de todo lo rico que hay acá. Queremos invitarlos a visitar la Buena Mesa. Es un sector de envigado lleno de historias, comercio y sobre todo buena gastronomía. En esta zona encontramos más de 70 locales comerciales, entre los que se encuentran restaurantes con más de 40 años de historia. Pero no solo eso, también tenemos heladerías, cafés, bares, reposterías, cervecerías, centros de belleza e incluso centros de servicio automotriz y tapicerías. Son más de 70 establecimientos comerciales donde tenemos una gastronomía excelente, pero también tenemos helados, tenemos también el sector de la belleza, de salud, tenemos papelerías, tiendas, tenemos muchos productos para ofrecerle a todos ustedes. Es un espacio que quedó para la comunidad, para que lo disfruten en familia. Así que vayan y disfruten de ese espacio tan espectacular que tenemos. La Buena Mesa es un sector acogedor. Por eso, el que viene repite. Sus restaurantes sirven productos de la mejor calidad. Son lugares hechos para estar con la familia y amigos, porque son acogedores y cercanos con su clientela. El alcalde de Envigado, Braulio Espinosa Márquez, te invita a sumarte a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 para que conozcas los logros de su gestión durante este año. Te esperamos el martes 8 de noviembre a las 6 de la tarde en el Parque Principal de Envigado. Envía las preguntas que quisieras que el alcalde te responda en este espacio de diálogo y transparencia. Conoce más en www.envigado.gov.co Juntos sumamos por Envigado Cumplimos. En Envigado la inversión sí se ve. Nueva Torre de Hospitalización Hospital Manuel Uribe Ángel. Inversión 22.268 millones de pesos. Entregada en abril de 2022. Juntos sumamos por Envigado Envigado recibió la membresía en la que se certifica que ha sido aceptada como miembro de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO. Este reconocimiento es gracias a los esfuerzos y logros de la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez, para la promoción de la educación y el aprendizaje. Nuestro ecosistema educativo se enlaza con el mundo para compartir conocimientos y experiencias. Juntos sumamos por Envigado Suma tu voz es un nuevo espacio de participación para que la Administración Juntos sumamos por Envigado y sus ciudadanos estén más cerca. El alcalde Braulio Espinosa te invita a estar muy pendiente de las redes sociales de la Alcaldía y participar activamente en las encuestas que realizamos cada semana. Todos los sábados al sintonizar Envigado te cuenta por Tele Antioquia conocerás más detalles del tema que la comunidad eligió en la sección Suma tu voz. Juntos sumamos por Envigado Cumplimos en Envigado la inversión CICB, subestación de policía de la vereda Las Palmas, inversión 7.848 millones de pesos, entregada en marzo de 2022. Juntos sumamos por Envigado La peatonalización de la calle de la Buena Mesa es una muy buena noticia para quienes se desplazan a pie. Además, fomenta la movilidad sostenible con biciparqueaderos y estaciones para cargar vehículos eléctricos, entre otros. Y no podemos hablar de esta importante peatonalización en la calle de la Buena Mesa sin abordar al peatón como el rey de la vía. Por eso nos encontramos con el secretario de Movilidad, el doctor Juan José Orozco Valencia. Secretario, cuéntele a las personas que nos están viendo en este momento, ¿qué significa que haya un espacio destinado para este importante actor vial? Para la Administración Municipal de Envigado y obviamente para la Secretaría de Movilidad es importante regalarle un espacio donde el ciudadano pueda interactuar con el comercio sin el peligro de compartir una vía con vehículos. Eso nos genera un atractivo para la ciudad y obviamente nos genera un motivo de orgullo trabajar en la seguridad vial. Cuéntenos también cuál es esa importancia, digamos, de este sector con el tema de la movilidad sostenible. Pues dentro del proyecto la Administración Municipal ha tenido en cuenta dos factores importantes y es tener espacios para bicicletas y a futuro vamos a tener la posibilidad de cargadores para carros eléctricos. Secretario, cuéntele a las personas que nos están viendo en este momento cuál es la invitación desde la Secretaría de Movilidad para las personas que quieran visitar la calle de la Buena Mesa. Hoy es importante también decirle a los envigadeños y a nuestros visitantes que utilicen el transporte público, sea colectivo o individual, eso nos serviría demasiado para no tener tanta cohesión en nuestra ciudad. Bueno, y si una persona definitivamente quisiera venir acá a este sector a visitar los diferentes locales comerciales en su vehículo particular, ¿cuál sería entonces esa invitación a esas personas? A las personas que vienen en vehículos particulares, pues les decimos que tenemos nuestras zonas de estacionamiento regulado, donde tenemos un personal calificado que les va a ayudar, ¿para qué? Para que controlemos así el no parqueo en sitios no autorizados. Muchas gracias Secretario. Esto es todo pues en términos de movilidad sobre la peatonalización de la calle de la Buena Mesa. Sigan ustedes en Envigado Te Cuenta. A diario, cientos de personas visitan la calle de la Buena Mesa. Hablamos con ellos para conocer qué es lo que más les gusta de la oferta gastronómica. La Buena Mesa se la recomiendo porque hay una variedad de restaurantes. No venimos muy frecuente, pero hoy decidimos compartir y vemos que está una obra que va a ser una mejoría para este lugar, va a estar más amplio, va a estar mejor para todos. Muy bacano, muy chévere. Estoy buscando un lugar para comer con mi hermanita y no sé por qué decidirme porque hay de todo súper rico. Hola, me parece genial. Esto va a traer mucho futuro y mucha gente para visitar nuevamente lo que es Envigado y la zona de la Buena Mesa. Me está pareciendo que está quedando muy bueno y esto cuando lo terminen, esto va a valorizar mucho. Las propiedades por aquí van a quedar muy valorizadas y yo creo que con el tiempo esto va a quedar muy hermoso. Los envigadeños también tienen la oportunidad de sumar su voz a través de la vigilancia. Entérate cómo ha sido la veeduría de esta obra. Saludamos a los televidentes agradeciendo que siempre están conectados con nosotros. Para esta emisión tenemos una sorpresa. La comunidad respondió que saben claramente qué es la veeduría y hoy Suma Tu Voz les trae a una persona que como ciudadano actuó como veedor de esta gran obra, La Calle de la Buena Mesa, que próximamente será entregada para ustedes. Don Héctor Gómez lleva ya varios años representando a los ciudadanos en diferentes actividades. Hoy, como veedor de la obra La Calle de la Buena Mesa, nos cuenta cómo es su participación de control y vigilancia para que este sueño sea una realidad. Te cuento lo siguiente, nosotros nos reuníamos cada mes para darnos un informe exacto de cómo iba la obra, los problemas que se habían encontrado en la obra, el gasto que llevaban hasta el momento y las sugerencias que hacía la veeduría, que también hicimos varias observaciones referente a las inquietudes. También vinimos al campo a revisar que todo sí se estuviera cumpliendo a la mayor brevedad y que el informe que ellos nos estaban dando sí era el verdadero. Tuvimos alrededor de, alrededor como de ocho o nueve reuniones y de venir a campo tuvimos como cuatro o cinco citas acá en campo de construcción. Para nosotros es un orgullo y quiero darle las gracias al señor alcalde por esta intervención en nuestro sector. Bueno, don Héctor, muchísimas gracias. Entonces, la invitación es a que participes de todos los momentos en que como ciudadano puedes sumar tu voz. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. En este sector hay una amplia variedad de planes. En la siguiente nota te contamos cómo puedes disfrutar de esta zona. Y la calle de la Buena Mesa ofrece grandes alternativas para compartir con tus familiares, amigos e incluso con tus animales de compañía. Un gran referente de la ciudad que quedará espectacular. Si tu plan es pasar una agradable tarde con amigos, compartir un plan tranquilo o de partir escuchando música, la calle de la Buena Mesa te ofrece múltiples alternativas, todo en un solo lugar. Un plan súper rico salir con los amigos, venir a comer heladito, compartir con la familia, el parchecito, salir, pasear. Es un plan muy, muy chévere. Es un lugar muy chévere, muy bacano. Tenemos buen servicio, buena comida. Pueden venir a tomar cerveza con sus amigos, con su familia. Pero si por el contrario estás buscando un excelente espacio para desayunar tranquilamente y degustar deliciosos platos, no dejes de visitar este reconocido sector gastronómico de la ciudad señorial. La gente se puede encontrar con medialunas, alfajores, facturas, medialuna con huevo, la obra va muy bien y pronto ya esperemos tenerla inaugurada. Con la peatonalización, todos los animales de compañía también serán unos invitados especiales de la zona. Un espacio peatonal, nave, carros. Pues uno piensa también en el bienestar de nuestros hijos, de pronto si tenemos animalitos los podemos traer, sacarlos a pasear. Pues ellos también merecen que los saquen a divertirse. En la calle de la Buena Mesa podrás encontrar planes para todos los gustos. Y en próximos días disfrutarás de un espacio completamente renovado. Desde hace más o menos unos 15 años a este sector de Envigado se le conoce como calle de la Buena Mesa. Hoy es referente gastronómico a nivel metropolitano. Bienvenidos a la calle de la Buena Mesa. Un lugar mágico en el municipio de Envigado que se encuentra ubicado en su barrio Ciudad Jardines. Desde aquí les daremos la bienvenida para la nueva inauguración de este espacio que es un centro cultural y gastronómico de la ciudad señorial de Antioquia. Mediaba la década de los años 50 del siglo XX y el municipio de Envigado bullicioso y con una gran intensidad en su industrialización estaba transformándose rápidamente. En este espacio se establece una fábrica que se llama Pavesgo. Y a través del establecimiento de esta fábrica pionera en la fabricación de lámparas y objetos eléctricos comienza la urbanización en definitiva de este barrio. Una vez establecida la fábrica comenzó a poblarse este lugar y los diferentes obreros necesitaron un lugar donde recibir sus alimentos. Es así que comienza la gran tradición gastronómica del sitio que fue evolucionando con la llegada de visitantes extranjeros que venían a comprar sus souvenirs y sus regalos a esta fábrica de cristal. Así el sueño empeñado entre industriales, comunidad y administración comenzó a comprar forma hasta que en este momento podemos entregar una calle de la buena mesa llena de historia, de dulces sabores y de alegría para toda la comunidad. No solamente de Antioquia sino de la nación colombiana. Gracias por sintonizar Envigado te cuenta. Nos veremos el próximo sábado con más información de la ciudad señorial a través de Teleantioquia y las redes sociales de la alcaldía de Envigado. Hasta pronto. Juntos sumamos por Envigado.